Se escucha picofagia por el radio mencionar Y se jala la greña es leña para trabajar Pa' relajarse uno de grifar, por la nevera se la rifan Los ojos colorados, es su estado y capital Resangrena y arita escorita de verdad Navega todo el barco, hay veintitancos pa' contar Aunque a la edad suena cortita, ya lo quieren en la escuelita Pero si pasa listo otra vez se la va a pintear Compraré una avioneta pa' quemarme un gallo ahí Pasaré fumigando con el tufo a Purahui Eso me lo dijo sonriente, mientras tomaba con su gente Cubano niño el geray con su compa Periquín Y como de costumbre Por alumbre Arriba la yaris con mareñas Apostando en un tebe y a su caballito español Varias paquitas verdes de lo que descongeló Humilde de más el muchacho, pero si se arma el zafarrancho Se les calienta el rancho porque ya carga un clicón Una melena larga carga al modo del león La gorrita del choquitipo joquín el hielo Varios carritos exclusivos, pero no lo ven de lúcido Ya bastante vivido, pues la calle le enseñó Se escucha pico baja por el radio mencionar Y se jala la greñez de ya para trabajar Por su príncipe y su princesa Y su reina que son su vida La tora de acondía son sus ganas de luchar Y su reina que son sus ganas de luchar Y su reina que son sus ganas de luchar